Una 45 personalizada Un cargador que compare a quien te acaba Este estilo de vida yo no lo deseaba Me agarro bien jodido y con hambre en la panza Bien agradecido con la vida que me tocó vivir a mi Mucho dinero, pocos amigos, un chingo de envidiosos Y sigo aquí Bien recuerdo cuando no tenía nada Ningún perro a mi se me arrimaba Póngase verga que la vida está cabrona Los amigos ven dinero y con otra persona Bien agradecido con la vida que me tocó vivir a mi Mucho dinero, pocos amigos, un chingo de envidiosos Y sigo aquí Ahí quedó viejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!